Música Que onda youtuberos los saluda su amigo Chahidrian Y en esta ocasión les voy a enseñar a eliminar o hacer que ya no les aparezcan las notificaciones Que hay veces que salen en la parte de acá Como emergentes o así de paso Pero hay veces que no se quitan o salen muchas veces Esto suele pasar mucho en los juegos Donde hay recompensas, hay promociones y todo eso Lo primero que debemos que hacer es irnos a configuraciones Yo en este caso solamente tengo activadas las aplicaciones importantes Como mensajes, redes sociales y cosas que de verdad O sea yo ocupe noticias importantes de deportes y demás Pero las de los juegos, las de aplicaciones que no me gustan O que solo tengo instaladas para usar algunas veces Esas si las tengo totalmente desactivadas Muy bien, para empezar nos tenemos que ir a aplicaciones Y en aplicaciones nos aparecerán todas descargadas Ustedes dirán, no pues no tiene nada que ver Pero por ejemplo, yo quisiera que ya no me aparecieran Que ya no me aparecieran o me mandaran las notificaciones de Facebook ¿Cómo la haré? ¿No? Ya no quiero que salgan y alenten mi dispositivo O son cosas sin importancia y demás ¿No? Entonces aquí nos aparece una palomita marcada Esta de aquí Que dice mostrar notificaciones Si yo le doy en quitar Me aparecerá por así que un mensajito Que dice si desactivas las notificaciones de esta aplicación Es posible que no recibas actualizaciones y alertas importantes ¿No? Que es lo que yo quiero Porque no me interesa la verdad Absolutamente nada de la aplicación Le doy aceptar Y entonces así deberemos ir configurando cada aplicación Si es importante para nosotros Pues nada más vamos otra vez a la aplicación Le damos en mostrar notificaciones Y ya nos llegarán todas las notificaciones Ya sea mensajes o alguna otra cosa ¿No? Yo por ejemplo tengo desactivada Recomiendo siempre desactivar los juegos Los juegos son los más molestos Los que si dices no manches como este Que a cada rato te está sonando una notificación Con un sonido chistoso O así ¿No? Entonces tú le das en quitar Y básicamente ya nunca 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 Te va a volver a aparecer Muy bien Espero que les haya gustado el video Suscríbanse a mi canal Y nos vemos hasta la próxima Bye